Repícame las maracas, repícame los tambores Que se le paren los pelos cuando la escuché a Dolores Y con su sonido ingente, ella sirva de cubrido Y se escuche en mil gemidos el corazón de la gente Gaitero toca la gaita, toca la gaita, gaitero Y toca la con el fero como en los tiempos de Taita Porque tiene una expresión de un pueblo noble y sincero Gaitero toca la gaita, toca la gaita, gaitero Gaitero toca la gaita, toca la gaita, gaitero Y si se le paren los pelos, puedo decir que la gaita Y si se le paren los pelos cuando la escuché a Dolores Gaitero toca la gaita, gaitero Gaitero toca la gaita, gaitero Gaitero toca la gaita, gaitero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!